¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? A este importante seminario, que paso a contarles muy rápidamente, está en consonancia con el relanzamiento que estamos haciendo de nuestro doctorado en psicoanálisis de la Escuela de Psicología de la Universidad Nacional Andrés Bello. Ese doctorado ha sufrido una reestructuración muy interesante. Hemos generado un vínculo, un convenio de doble titulación con una universidad importante europea, Paris 7, en donde nuestros estudiantes del doctorado van a tener la posibilidad de titularse en las dos universidades. Y hemos generado ahí la posibilidad también de tener un claustro internacional muy relevante. En este contexto, quiero inaugurar este primer seminario internacional de la universidad con una destacada psicoanalista, una muy importante psicoanalista latinoamericana, argentina, y que voy a dejar que nuestro director del doctorado de psicoanálisis, doctor Alejandro Bilbao, se las presente. Muchas gracias por venir y espero que sea un seminario muy interesante. Hoy día jueves y mañana viernes. Bienvenidos. Buenos días. Voy a continuar un poco con las palabras del director de la Escuela de Psicología para sencillamente mencionar esta mañana el gran honor que tenemos hoy con la presencia de Diana Rabinovich, para, como decía el profesor Gomberoff, iniciar oficialmente las actividades del programa de doctorado en psicoanálisis 2013. Quiero, sin embargo, leerles un par de líneas en lo que respecta a la presentación que puedo hacer esta mañana de la profesora Rabinovich. Diana Rabinovich es antes que nada psicoanalista, profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, gran maestra de la misma universidad, fundadora del Centro Franco Argentino de Altos Estudios, principal polo de los intercambios académicos entre Francia y Argentina desde los años 90. Ha sido traductora de un número importante de los seminarios de Jacques Lacan, publicados en español por la editorial Paidós, referencia ineludible del psicoanálisis de orientación lacaniana en Latinoamérica, ha contribuido a la formación de generaciones de psicoanalistas de nuestro continente. Labor ilustre, sin duda, en ciertos tiempos de su vida, pues Diana Rabinovich jugó un rol central en la visita que Jacques Lacan realizara a Caracas en el año de 1980. Esos tiempos del exilio también dieron lugar a la contribución capital en la forjación de la primera escuela del campo estadounidiano en Caracas, Venezuela. Diana Rabinovich desarrolló inicialmente sus estudios en la Universidad de Buenos Aires para posteriormente continuarlos en París, en la Universidad de Vincennes-Saint-Denis, París 8. Obtiene en esta universidad un doctorado en psicoanálisis, tesis que fuera dirigida por Jacques Lacan Miller. Actualmente ocupa la titularidad de la Cátedra 1 de Psicoanálisis, Escuela Francesa de la Universidad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, se desempeña como miembro de la Comisión Académica del Programa de Máster y Doctorado en Psicoanálisis de la misma universidad. Su obra es vasta, pero me voy a referir a algunos textos que merecen ser esta mañana mencionados. 1984, dos dimensiones clínicas, síntoma y fantasma. 1968, el concepto de objeto de la teoría psicoanalítica. 1992, modos lógicos del amor de transferencia, donde se reúnen las conferencias dictadas en Buenos Aires a fin de la década del 90, y algunas desarrolladas en Caracas en el año de 1992. 1992, en 1993 nos encontramos con el texto La Angustia y el Deseo del Otro, 1995, Lecturas de la Significación del Falo, 1997, El Deseo del Analista, Libertad y Determinación en Psicoanálisis, todos ellos publicados por la Editorial Manantial en Argentina. En lo que respecta a mí, solo me queda agradecer la presencia, como ya mencionaba hace poco, de la doctora Rabinovich en nuestro país, no solamente por esta vez, sino por las distintas ocasiones en que ha podido visitarnos. Estos agradecedimientos se inscriben en un contexto histórico, para mí indudablemente, pues a mediados de los años 90 no dudó en apoyar a los tímidos esfuerzos que para ese entonces un joven psicoanalista intentaba desarrollar en el medio hospitalario. El recuerdo de aquellos años no puede desvincularse para mí del impulso otorgado por un gran compañero de ruta que ya no se encuentra entre nosotros, me refiero al doctor Ignacio Mborlan Escalante, a quien deseo recordar en esta breve introducción. Dejo con ustedes a la profesora Rabinovich. Bueno, quería agradecer... ¿Se escucha? Quería agradecer en primera instancia al director de la carrera por la amabilidad de su presentación, y desde ya a Alejandro, con quien me he dado, con quien me he dado una larga anta y tiempo de trabajo, agradecer esta invitación, donde voy a desarrollar la continuación de lo que fue mi tesis de doctorado, cuya primera parte apareció como el concepto de objeto, como recomendación que ustedes leyeran para hoy para no repetir. Y quisiera empezar señalando que si allí marqué la diferencia que encontramos en la obra freudiana, entre el objeto de la pulsión, el objeto del deseo, y el objeto del amor, me voy a referir hoy a cómo se funda en Lacan el objeto en su relación con la pulsión, en su relación con el deseo, en tanto Lacan define a ese objeto como real, a objeto real. Ya no simbólico, objeto metonímico, ya no objeto imaginario, y prima, ya no A. Lo imaginario va a ser I' A, lo que es la sigla de Lacan para el yo, a partir de cierto momento. Y mi idea es brindar un esquema, aunque sea parcial, sin duda, de las coordenadas de lo que Lacan calificó como su invención del objeto A. Lacan mismo califica al objeto A como su gran invención en el mes de la antigüedad. Ahora bien, es en este sentido su aporte original, y es un objeto que ya no le interesa tanto en su dimensión simbólica y en su dimensión imaginaria, que mantienen, sin embargo, sino en tanto es real. ¿Por qué Lacan habla de invención? Habla de invención porque es un término que hay que entender, siguiendo lo que Lacan dice sobre la invención. En el seminario 21, entiéndase los nombres del padre o los incautos yerran, un juego intraducible en castellano del nombre le nom du père, homófono entre estos dos sentidos. Donde Lacan señala que la invención es un proceso diferente a la creación y a la producción. Y en ese sentido, la invención se sitúa del lado de lo que Lacan llamará el conjunto abierto, no cerrado, el no todo, del lado femenino de las fórmulas de la sexuación, y que por lo tanto la invención no es solidaria de la lógica falsa. Porque entraña un conjunto abierto, inseparable como tal, de la combinatoria de los significantes, formalizada en términos ya no de una cadena, sino de una topología de la vecindad, en la cual, no se asusten, no voy a entrar. Que no está regida ya, ni por la arbitrariedad del signo, ni por una concatenación simple del significante, sino por lo que Lacan califica como el modo lógico de la contingencia, es decir, un saber inconsciente que se organiza azarosamente, contingentemente, en forma continua, y que no hay forma de predecirlo a priori, solo lo vemos a posteriori. Ahí rigen el equívoco y la producción de un saber que siempre parte, parcial, pedazo, fragmento, que no acepta ningún cierre del universo discursivo. Entonces, el objeto A. Lacan lo califica como una invención en este sentido, pero dentro de cómo él piensa esta invención, vamos a ver que este objeto en la producción, en su producción concreta, no es un objeto inventado, sino un objeto producido. Aquí marco la diferencia, que me hace el mismo Lacan, por el cual, como tal, vamos a ver que un objeto producido necesita necesariamente una materialidad significativa, una materialidad, que es la materialidad del cuerpo, en este caso. Esto lo voy a retomar un poco después. No es creación, porque la creación, que Lacan desarrolla con mucho detalle en el Seminario de la Ética del Psicoanálisis, es ex nilo, es decir, a partir de la nada. Mientras que el objeto A es necesariamente una producción a partir del cuerpo. Por eso Lacan lo llamará tripa causal, refiriéndose a la tripa, a lo corporal. Ahora bien, el punto de partida del desarrollo del objeto, de alguna manera, asoma en el proyecto freudiano, el proyecto de una psicología para neurólogos, y también en el capítulo 7 de la Interpretación de los Sueños, o en un artículo tan importante como la Negación en Freud. Hacerlo, inventarlo, producirlo, implica aceptar la hipótesis freudiana, según la cual este objeto perdido, incesantemente buscado y nunca hallado, es condición de posibilidad para que un sujeto humano acceda al aprendizaje de la realidad en su sentido convencional, para que sea capaz de llegar a conocer el mundo, otro término que Lacan cuestionará, el término de mundo, e incluso para que pueda adquirir esa dimensión que hoy se llamaría cognitiva. El psicoanálisis no es, pues, una teoría del conocimiento, ni siquiera del conocete a ti mismo socrático. Por esta razón, Lacan reemplaza la palabra conocimiento por la palabra saber. Esta referencia no es académica, por el contrario, delimita uno de los puntos que más dificultades genera en la experiencia, en la aprehensión teórica y clínica del objeto A, que es que precisamente el objeto A no se conoce, aunque sí se puede alcanzar un saber acerca de él. Todo intento de saber sobre el objeto, que busque conocer al objeto en términos de representación, está condenado de antemano al fracaso. El objeto se resiste a todo intento figurativo, a todo intento de darle un rostro, una figura, puesto que está en disyunción con la imagen. Si el objeto empezó siendo A minúscula especular, ese objeto cambia fundamentalmente su posición. Ahora, esa A minúscula, inicial de autre, otro en francés, ya no el otro imaginario especular, sino a objeto real, y como tal, irrepresentable en el espejo. No tiene imagen especular. Y también escapa la retórica, es decir, escapa la metáfora y la metonimia, aunque la metáfora y la metonimia participen en su producción. En ese sentido es un objeto inasible, invisible, impronunciable, aunque sea condición de nuestro asidero sobre el mundo, sobre lo visible y sobre la palabra misma. Lo que se deduce de lo que acabo de decir es que escapa al conocimiento sensible, no se aprende por los sentidos. Por eso Lacan enfatizará que carece de imagen especular y donde debería aparecer el objeto, surge un vacío, un hueco. Es decir, estamos muy lejos del espacio del espejo, del estadio del espejo, perdón. Lacan lo repetirá hasta el cansancio, el objeto A es por excelencia cuerpo, tripa, incluso. Hay otro cuerpo que no es organismo ni es imagen especular. Otro cuerpo del que el objeto es parte, pero aclaro, parte no totalizable, pues ese cuerpo del que el objeto es parte es un puro trozo, cabo, pedazo, palabra muy difícil de traducir en francés, si estás de acuerdo conmigo, Alejandro, bu, pedazo, trozo de real. Ese cuerpo que no es uno, pero tampoco es el cuerpo fragmentado especular, no pertenece y nunca pertenecerá al ámbito de la unificación, se articula, como voy a desarrollar, con el deseo y con la pulsión. Si uno olvida que el objeto no se conoce, se distorsiona la práctica misma del análisis. Cualquiera que haya supervisado o escuchado ciertas cosas en el ámbito privado o hospitalario, por lo menos en la Argentina y en Francia, vemos gente que cree en conocer el objeto A desde una primera sesión. Uno localiza el objeto. Algunos creen, por ejemplo, que porque alguien dejó, voy a dar un ejemplo que escuché realmente, era en la época en que todo el mundo fumaba, evidentemente, alguien quema el diván. Entonces, como quemó el diván y hizo un agujero, ese agujero es la representación del objeto A. Esto es el dislate psicoanalítico. No sé si queda claro. Por ahí fue un accidente, no sabemos si fue adrede, no sabemos siquiera si fue un lapsus o si simplemente fue una torpeza. No, no siempre. Pero esta cosa de decir, ah, apareció tal cosa, ese es el objeto A. No. Porque el objeto A no es representable, aunque sea un agujero, vamos a ver luego.